1, 2, 1, 2, 3, 4 Yo me dejo llevar por tu cuerpo madame candela Solo quiero naufragar en el tempo que dan tus piernas Oh, 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 oh Desde hace tiempo te veo bailar Con la música pareces jugar Fuego se expande por todo el lugar Cuando decides ponerte a vacilar Shalom, balón, bom, es un diablito muy juguetón Shalom, balón, bom, y de nosotros se enamoró Shalom, balón, bom, madame candela tu fuego me calienta Eres diablito que baila sabrosito Shalom, balón, no quiero parar Madame candela Madame candela Madame candela Madame candela Shalom, balón, bom, es un diablito muy juguetón Shalom, balón, bom, y de nosotros se enamoró Oh, 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 oh Tu piel me quema, estoy loquito por ti madame Échate agua pues madame, que aquí todo terminó Gracias por ver el video